Hoy estamos en la playa de nuevo como siempre y estamos en Cozón porque tenemos la intención de hacerle un vídeo en el cual le podamos mostrar los ríos que bajan y desembocan al mar. Todos los ríos que lleguen al mar se los vamos a mostrar aquí en este vídeo. Así que para iniciar el primer río es el río de playa Jackson que lo vimos ahí en el vídeo de playa Jackson vayan a ver ese vídeo está muy entretenido. ¡Suscríbete al canal! Pero en este vídeo lo que le queremos mostrar es vamos a ver el río antes que nada y aquí le sigo comentando. O sea que usted pueda disfrutar de un río como este y que también pueda disfrutar del mar. Este es el río Balatá, uno de los ríos más famosos de las terrenas. Por todo el tiempo que la gente tiene bañándose en este río, aquí incluso personalmente me da notaria porque fue donde yo crecí, en este río bañándome aquí. Era un río con mucho caudal. Eso es y ahí podemos ver el problema que tenemos del tema del calentamiento global y la contaminación y la deforestación que se hacen en todas las lomas. Si no cuidamos eso pues vamos a destruir esto. Así de sencillo. Cuando nosotros llegamos de Europa empezamos a grabar aquí en la terrena. El primer vídeo de este canal hace un año fue aquí en este mismo río. Yo le tomé una visual hacia este lado. Vengan a ver. Miren. Miren la diferencia. Para que ustedes vean el peligro que estamos corriendo. Estamos destruyendo todo así desmedidamente. Montañas, mares, ríos, lagos, todo. Sin darnos cuenta muchas veces. Si no ponemos más cuidado con esto. Todas estas matas de coco que en su mayoría en toda la playa de la terrena se han ido cayendo. Como ustedes pueden ver esta cantidad de tocones. Ese tocón como está arrancado. Eso significa que eso no estaba así arrancado de raíz. Eso se cae cuando la erosión se va yendo. Una de las cosas que destruye mucho toda esta zona así de la arena. Si se contamina el mar perdemos los corales. ¿Y qué son los corales? Los corales son la barrera. ¿Ustedes saben por qué existe la gran barrera de coral? Porque todos los corales de todos los océanos son barrera. Y si destruimos la barrera. Si perdemos la barrera. Perdemos la arena. Perdemos los cocos que están en la orilla. Y cuando nos quedemos con todas las playas llenas de piedras. Entonces no tendremos nada bonito que ofrecer como polo turístico. Así que ojo con eso. Como playa número uno tenemos esa. Vamos a pasar a seguir viendo otras playas. Vamos a pasar a la número dos. Y vamos así de simple por ahí. A ver cuál es el segundo río que vamos a visitar hoy en día. Y el segundo río está aquí mismo en Cozón. Y le tengo sorpresa. Son dos ríos que se unen uno con otro. Ya lo vimos anteriormente en otros videos. Pero en este se los vamos a volver a recordar. Así que vamos para allá. Como siempre les digo. Y vamos a ver cómo se ven esos dos ríos. Y ya estamos en el río número dos. De los dos ríos. Esto es. Antiguamente a esto se le nombraba el pencazo. Es el río donde está el restaurante Valerio. Está ahí detrás. Allá. Después de esos cocos que está ahí al final. Entonces. A lo que vinimos aquí. Fue a ver los ríos. Aquí sí podemos ver que todavía hay mucha arena. No como ya la que se nos fue en Cozón. Pero de igual forma se lo documentaremos a sí mismo. Por si acaso y el próximo año tenemos menos arena. Ya lo tenemos documentado. Vamos a ver el río. No está muy limpio que digamos. Porque todos estos días han sido de lluvia. Y cuando hay mucha lluvia. Estos ríos arrastran. Muchos sedimentos. De la ciénaga. Y por eso podemos ver que están como. Oscuro. Negro. Parece ahí. De lo que viene de la ciénaga. Pero por lo general. En verano estos ríos siempre están claros y limpios. のV. Así. Y ya, en los áreas ya, Con lo que pasan. Putz en Power. Ese río que baja desde esa parte, desde ahí, es el río de la Noria. La Noria baja todos los manglares, que toda esa zona de manglares ahí, baja por aquí y aquí es donde desemboca, pero aquí también él se une con este río que viene desde aquí, desde la Loma de Cozón. Nos hemos encontrado con algo muy curioso, pero muy curioso, y es que miren, el restaurante está ahí detrás y miren dónde desemboca el río, aquí. Entonces, la otra vez que vinimos, pasó lo mismo que pasó en el Balatá. Hay diferencia. Allí el río está igual dónde estaba, pero aquí, los ríos no desembocaban aquí en el mar, sino que desembocaban allí delante. Vengan y les vamos a mostrar dónde era que desembocaban cuando vinimos la vez anterior. Estábamos justamente parados ahí, ahí es donde desemboca el río, entonces subimos hasta acá para mostrarle toda esta parte, que es, este es el río que viene de esta zona de Cozón, pero en toda esta zona aquí, no corría este río, corría el río de aquel lado de la Noria, todo esto. Y los ríos se juntaban era aquí. En el video anterior, vamos a ver que donde los ríos se unen y desembocan al mar, no hay coco, que es toda esta zona que está limpia aquí, miren aquí. Entonces, los ríos bajaban, se unía este, se unía con aquel y desembocaban aquí, en toda esta parte abierta del mar, que aquí fue que estuvimos, mostrando la playa de Cozón. Ya esto es toda la parte de Cozón. Entonces, aquí, justo aquí, era donde se unían los ríos y desembocaban. Cozón. Esto es la playa de Cozón. Tendríamos que llamarlo la segunda parte, porque ya estuvimos grabando toda esa parte de allá de Cozón. Ahora miren qué es lo lindo aquí. Aquí hay una unión de dos ríos, como les estuve comentando. Miren cómo es. La Noria, en la que yo me bañé, estaba por allá. O sea, ese es el río que viene de la Noria. Y de aquí, de esta parte, viene otro río que viene del otro lado, de ahí, de las montañas. Y estos dos ríos se unen aquí y bajan por aquí hacia el mar. El mar es muy bueno para bañarse. Miren, es muy poco oleaje en esta parte. Que incluso estamos en tiempo de invierno, ya prácticamente, y está tranquilo. Usted se puede bañar, la temperatura también está buena. O sea que, este fue el río número dos. Estamos en el río de La Bonita. Este río no se lo hemos mostrado mucho, porque solo hemos hecho un video de La Bonita. Miren, aquí está el proyecto de La Bonita. Y el río viene desde acá, viene desde el proyecto. Pasa todo el proyecto en medio, porque viene desde las lomas de La Bonita, ahí atrás. Y el río, véanlo acá. Sigue hacia acá. Para que ustedes vean, no estamos muy lejos de lo que es la playa, vean. Y sigue así, aquí hay un manglar. Y miren la playa aquí ya. Ya. Eso es todo. Eso es todo lo que comprende el río. Esta zona aquí. Y ahí está la playa. Es lo único que tenemos de este río. Por eso no le hemos mostrado tanto este río, cuando grabamos aquí en La Bonita, porque no es un río tan grande. Pero hoy, que le estamos mostrando los ríos que hacen conexión con el mar en todas las partes de la playa, de la terrena, para que usted venga a disfrutar. Y así, cuando usted está aquí, usted sabe en qué playa puede encontrar agua dulce. O si tiene un niño que quizá le interese jugar en el río, pues sabe a qué playa venir. Aquí en La Bonita, donde están las rocas, estas rocas, detrás de la playita escondida. O sea, antes de cruzar a la playita escondida, ahí tenemos este pequeño riachuelo. La mayoría de los ríos, casi todo, aquí en las terrenas, son ríos así, muy bajitos, o sea, no tienen nada de profundidad, pero está muy saludable, el agua es limpia, se pueden bañar en ello, aunque quizá vean que está un poquito marrón, eso es por los sedimentos de la ciénaga, o sea, que no pasa nada, no hay ningún problema, pero el río está muy bien. Por lo menos hasta ahora, lo que le hemos mostrado, están bien. Ya de aquí, de la bonita, vamos a pasar a los dos ríos que están ya en el pueblo de las terrenas, que es el río de la ballena, cruzando aquí detrás las lomas, y el río de las terrenas, el río principal de las terrenas. Y el río principal, pues, ella sí que no, nada que ver, porque cruza todo el pueblo, y cruza por muchos de los barrios del pueblo de las terrenas, y ustedes saben que ahí cae mucha contaminación de las casas que están en la orilla del río, y eso daña mucho. Pero bueno, estos siempre vienen así, de la ciénaga, de la montaña, de los bonitos, y no van a tener contaminación por esta razón. Así que siempre van a estar así bonitos. Miren la playa aquí, aquí salen unas fotos espectaculares. Este fue el río de Playa Bonita. Creo que ya es el número uno, dos, tres, cuatro, porque ya son dos que se juntan. Sí, el cuarto. Cuarto río. Acabamos de llegar a la playa de las ballenas, en esta también hemos estado un montón de veces. Vamos a mostrarles cómo se ve, ya la luz de la bonita se nos ha ocultado, porque de este lado lo que hay montaña y aquí incluso ya se ve un poco más oscuro. Pero vamos para la playa y vamos a ver cómo se ve este río. Ya está un poco oscuro, baja igual hasta la playa, ya está la playa, y el río viene hasta acá, este es más profundo, y viene desde allá. Este es el río de las ballenas. Para esta fecha él no está llegando hasta el mar, miren, se queda hasta aquí en la arena, o sea que no está bajando muy fuerte desde donde baja, porque viene de aquí, desde la ciénaga, de aquí atrás, de playa a las ballenas, y en otros videos que hemos estado en este río podemos ver cómo el río llega directamente hasta el mar. Pero cuando no baja tan fuerte lo que hace aquí es que la arena sirve como un filtro y el agua se consume aquí y llega por debajo de la arena ya hasta el mar. Y aquí tenemos todo lo que es el mar de las ballenas. Por aquí hay gente caminando y allá en la punta y en la puntita tenemos un pescador, alguien que está pescando. Y acabamos de llegar a lo que es el río con más contaminación de las terrenas. Eso es evidente, no podemos pasarlo por alto. Hay vida en él porque como se puede apreciar ahí abajo hay unas cuantas truchas nadando, o sea que ni tan contaminado está que hay vida. Pero es un río que no se puede uno bañar porque como ustedes ven tiene mucha basura aunque también tiene vida. Así que este río creo que se ha tratado de mantener lo más limpio posible siempre para que no caiga tanta contaminación en él. Siempre lo limpian pero es difícil luchar contra la gente que contaminan y que ensucian y que tiran basura en el río. Ustedes pueden ver incluso, miren, justo aquí hay basura encima del puente. Imagínense de toda la cantidad de basura que cae aquí al río. y toda esta basura ya es arratrada desde el pueblo de Las Terrenas porque el río pasa todo el pueblo y termina aquí en la playa. Esto es aquí justo donde están volviendo a ser el pueblo de los pescadores. Este es el río principal de Las Terrenas. Vamos a seguir hacia allá arriba y vamos a llegar al último río prácticamente o al penúltimo pero allá le explicamos que es Karolima así que vamos para allá. Aquí ya llegamos al final de lo que es el último río de la playa Las Terrenas. Este hemos venido un montón de veces hacerle video de esta playa aquí en Karolima. Este es el último río no es realmente el último porque el último río realmente está allá al final después de la última punta allá que podemos ver ahí está el último río que es el río escondido que también tenemos un video aquí y ese río es el último de todo este tramo. pero para llegar allá hay que caminar mucho y por eso igual forma les vamos a dejar aquí unos cuantos videos de cómo se ve para que también vean cómo se ve y así no pierden el contenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.